Ahora vamos a entrar dentro de lo que es el corazón de la logística, un poco, que son los almacenes. Y César Briones, que es el CEO de Víastor, una empresa que ha hecho muchos proyectos de automatización, nos va a acercar a este segmento de la cadena de suministro. César, 15 minutos. Bien, Carmina. Bueno, buenos días a todos. Es un placer poder estar con vosotros un año más. Tengo que decir que para mí no es un año cualquiera, es el vigésimo aniversario del SIL. Supongo que compartiréis conmigo que la logística de vocación, vocación no es. No sé cómo acabas llegando realmente la logística y llegas seguramente, veo que hay algunas sonrisas en la sala, ¿no? Supongo que os pasó lo mismo que a mí. Llegas por casualidad, pero no sabes cómo, van pasando los años, llevo 18 años y sigo en la logística. Algo debe tener y realmente acaba enganchando. Imagino que os ha pasado algo similar. En mi caso particular, a mí lo que me gusta es entender a las empresas. Entender a las empresas, ver diferentes modelos, buscar posibles soluciones para mejorar estas empresas y sobre todo ver el gran impacto que pueden tener proyectos de mayor o menor calado en las organizaciones. Proyectos, obviamente, en este caso, en mi caso de automatización. Durante todos estos años he visto proyectos muy diversos en la industria española. Creo que he participado, no sé, en un porcentaje importante de los proyectos de automatización de almacenes y centros logísticos en España para empresas de diversos tamaños, para fabricantes, operadores logísticos, distribuidores. Así que tengo una visión general a este respecto. A día de hoy la automatización es muy transversal. Los proyectos son muy variopintos, desde gran empresa a pequeña empresa. Lo que tengo claro es que en todos estos años nunca me he atrevido y he tenido la oportunidad de dedicarme a la logística del día a día. No me he atrevido simplemente porque creo que sois unos valientes los que os dedicáis a la logística del día a día. O sea, algún conocido me habría oído una frase, veo a Víctor aquí que me está mirando. Realmente cada día es una batalla nueva, cada día es una guerra y siempre sois los culpables de todo hasta que se demuestre lo contrario. Hablo de dirección general, de comercial, de marketing, absolutamente de todo el mundo. Con lo que lo único que yo me he atrevido, humildemente, es a intentar hacer la vida más fácil a los logísticos. Lo único. Mi objetivo de la presentación de hoy es precisamente seguir en esa línea aportando tres ideas. Yo si salís de aquí, con esas tres ideas me doy por satisfecho. Tres ideas que os hagan reflexionar y pensar dónde estáis, qué vais a tener que hacer en el futuro, porque vais a tener que hacer cosas y de una forma bastante rápida, además, porque se avecina una tormenta y una tormenta realmente importante. Hablo de tema operativo, obviamente. Hemos de salir aquí de esta presentación sabiendo responder a la pregunta si la automatización, sea del tipo que sea, hay lógica y hay física, sea del tipo que sea, es para mí una opción o realmente una necesidad o una obligación. Y debemos estar preparados para ese momento, para lo que se avecina. El día a día yo lo entiendo y es muy absorbente y más en logística, pero debemos ser capaces de parar y pensar. Las nuevas tecnologías, además, nos van a permitir, y vamos a ver con las nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio. Modelos de negocio que están puramente basados en logística. ¿Alguien se piensa que alguien le puede enviar a mi mujer nueve pades de zapatos, tres modelos diferentes de tres tallas diferentes y devolver ocho o incluso nueve si no le acaban convenciendo y sin un coste añadido? Hombre, es complicado. Y si estamos pensando que ese tipo de modelo de negocio se basa en almacenes tradicionales con cuatro estanterías, un carretillero y cuatro papeles, lo tenemos bastante claro el futuro. Por tanto, no hablamos de la innovación por la innovación. Hablamos de una innovación como pura necesidad de supervivencia y necesitaría introducir cambios importantes en mi modelo logístico para conseguir esas mejores sustanciales. Hablamos, por tanto, de proyectos realmente importantes, de calado dentro de nuestras estructuras y nuestras cadenas de suministro. El problema reto del futuro, para mi centro actual, el almacén tradicional de toda la vida, es que no está diseñado ni puede darme lo que necesito. En primer lugar, debo saber hacia dónde voy, hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va mi modelo, cómo voy a competir en el futuro. Por tanto, el logístico independiente de la estrategia se ha acabado. Van alineados y deben ir alineados para tener éxito. Debo saber, además, que con mi modelo actual, seguro que no podré alcanzar los retos y objetivos futuros de los próximos años. No hablo a diez años vista, pero ni en calidad ni en coste. Y, por tanto, debo aceptar esa realidad y ponerme a trabajar para ver qué solución necesito yo en un futuro. La pregunta, por tanto, no es si hago algo o no hago, o si hago algo o no lo hago, sino qué hago, cuándo lo hago, lo hago por fases, cómo lo gestiono. Y la revolución digital lleva inexorablemente a una revolución física de las cadenas de suministro. Esta situación la podemos ver como una amenaza o podemos girar y cambiar la amenaza en una oportunidad. Y podemos diferenciarnos estrategiamente de nuestra competencia. Por tanto, los proyectos no se gestionan únicamente por un retorno de inversión, sino por un incremento de canales de ingreso, una ganancia en cuota de mercado. Se gestionan y se valoran de una forma diferente. Ahora imaginemos por un momento que yo soy convencido. Me decís, oye, pues sí, yo me quiero poner a trabajar. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empiezo? Y ahí para mí va la segunda idea del día. Yo resumiría la segunda idea del día en una frase. Tu negocio está en tus datos. Los tienes todos. Lo único es que no los tienes de la forma adecuada. Como comentaba, no los tienes ordenados ni estructurados de una forma adecuada para poder tomar las decisiones. Además, esos datos están al servicio del día a día, de la logística del día a día. La logística y los datos del día a día no tienen nada que ver con los datos de diseño necesarios para el diseño de un futuro centro logístico. Yo diría, como conclusiones en la parte de datos, debemos entender que estos proyectos son estratégicos y que realmente no se puede ayudar a quien no quiere ayuda. En segundo lugar, que los datos deben estar correctamente analizados por ambas partes. Realmente entre la persona o la empresa que conoce los datos realmente logísticos y la empresa de implantación de sistemas. Y tercero, debemos disponer del personal adecuado para este tipo de instalaciones y para el futuro. Si considero que mi logística es estratégica, no puede seguir siendo el cajón desastre que ha sido durante muchos años el sector logístico, seguro, salvándolo presente. Pero sabemos cómo ha ido la logística en las empresas, muchas veces. Y ya no vale. Porque cada vez vamos a tener centros, además, más automatizados. Tercera y última idea del día. Debemos buscar una solución particular para mi futuro. Aquí no existe el copy-paste. No existe el copy-paste a un problema logístico. No hay ninguna solución general. Ninguna solución única, universal, válida para todo el mundo. Debemos tener en cuenta, obviamente, todas las alternativas que ofrece la técnica para poder garantizar ese éxito en un futuro. Yo me pongo en vuestra piel. Y entiendo que el problema como usuario, muchas veces, es la abrumadora sobre oferta tecnológica existente en el mercado. Que puede llegar a bloquearnos. Puede llegar a decir, es que no sé ni por dónde tirar, a nivel tecnológico. En mi opinión es más fácil que todo esto. Cuando yo me encuentro mal, normalmente, lo que decido es ir al médico. No estudiar la carrera de medicina. Entonces, yo lo que recomendaría en este caso siempre es dirigirse a alguien, a expertos en el tema, en el diseño de centros. No tiene nada que ver con la logística del día a día. Y solo conjuntamente, aunando esos dos conocimientos, conseguiremos realmente el éxito definitivo en el proyecto. Es cierto que las soluciones actuales en centros logísticos incluyen las tendencias básicas. Una nueva solución debe tener en cuenta todas las posibilidades que ofrece la tecnología para no ir condicionados tecnológicamente. Estas tecnologías deben ser estándar, ya que no hay dos centros iguales. Como mínimo, no ampliemos el riesgo. Vamos a hacer que las piezas del puzzle, al menos, sean estándar. Y que un centro logístico es una máquina de almacenaje y preparación de pedidos. Pero es una máquina. Y, por tanto, debe ser gestionada con una máquina. Y debemos entender que es la máquina más crítica de mi empresa. Porque es la última. No tiene stock. Y si falla, lo nota mi cliente directamente. La robótica y la automedición deben ir en su justa medida y por fases. No se trata de volverse loco con la automatización. No hay nada peor que automatizar el caos. Y debo tener para eso los procesos bien definidos. Bien aplicada la automatización. Me permitirá aumentar la productividad, reducir costes, disponer de todos los datos a tiempo real para la toma de decisiones. Y, por último, liberarnos de tareas tediosas que no aportan ningún valor. Si alguien nos ha planteado cuántos kilómetros se desplaza un operario de almacén al día, estamos hablando de unos 15, mueve unas 15 toneladas al día. ¿Eso durante cuántos años? ¿Y por el salario mínimo? Nos debemos plantear qué queremos para las generaciones futuras. Y vamos a evolucionar a una sociedad de valor añadido. No olvidemos que debemos competir como mercado y como país en un entorno totalmente globalizado. Como os decía al principio, yo me voy satisfecho si os lleváis esas tres ideas. Como logísticos, debemos conocer nuestro negocio y saber hacia dónde va nuestra empresa. Y debemos implicarnos en la estrategia. Vamos a ser decisivos los próximos años. Como directivos, tenemos además la necesidad de saber qué soluciones vamos a necesitar para el mañana. Y que para ofrecer más por menos, solo lo podemos hacer con un grado importante de automatización. La revolución digital, queramos o no, nos va a llegar a todos. La diferencia es cómo nos llegará. Para mí, dos grandes grupos, los que están preparados y los que no están preparados. El mes de mayo, participé en un congreso también de 4.0 organizado por Accenture y la secretaria general del Ministerio de Economía comentaba la industria será digital o no será. Yo añadiría la industria será digital y automatizada o no será. La pregunta para mí únicamente es saber con qué solución, cuándo, en qué fases voy a realizarla. Por tanto, para mí la automatización no es una opción, es una obligación a corto o medio plazo. Muchas gracias a todos.